Grupo Eclipse presenta del 2023 y vamos a ver que tenemos en la agenda que nos preparan aquí, gente que hace comedia involuntariamente y algunos son ridículos porque son ridículos de por sí, así que vamos a iniciar el check de la noticia No, 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 machita eso No, tampoco, música pa' cangrejos Esa es la buena Ah, donde viene el espíritu navideño, en la época de dar y recibir y de mamar con tu cuñada con tu cuñado Diciembre me gustó pa' que te vayas que sea tu cuera el adiós, mi navidad Madre, entra diciembre fin, ente frío un poco de inclemencia del tiempo Puche vida, madre La naturaleza no respeta nada ¿Dónde pones algo que no debe de ir? ¿A dónde se va? A chiflar a su mauser Ay, qué va a pasar con la casita de José Coyo, esa mamada Hay que poner contrapeso, pendejos Padua, buena la lluvia de hoy Hasta la casita de José y María destruyó a esta madre Ah, y después del suicidio masivo que hubo en Ishmaquil por las 500 bodas que se realizaron mil, mil seres humanos decidieron rajarle la madre a su vida casándose, pero allá ellos porque se acabó Ishmaquil pero hasta la municipal tuvo su derecho de treparse con la monja ¿Qué tal esa monja? Causó furor Causó furor Y lo vuelvo a decir Solo la monja le rajó la madre a la chica lagarta A la chica cocodrilo Madre, le rompió la madre Pero la policía Con todo, bailoteando Poca madre Pónganse a trabajar, papá Coyo Comanche Ves a madre Ves a madre, Comanche Gracias, comandante Sí, dame mi lata que me mandó Sí, claro La feira de Ishmaquil 2023 Gracias, ay Bendito 10 Son las 3 de la mañana No vamos a tener alcoholímetro Y dejémonos de mamás Y vámonos al meollo del asunto Porque estamos en el décimo día De que iniciaron las pre-campañas Con pre-candidatos únicos Esa es una real mamada Pero bueno, yo creo que le quieren jugar El ciricote a los güiros Porque no lo logro entender Porque es una cuestión interna De cada partido Que andan haciendo en la calle Por Dios Ahí está la del Na, 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 na Esa vida, madre Que su pre-campaña No tiene lo que tiene su nombre Vida Está en tierra ¿Por qué no? Hay que moverlo Hay que moverlo Hay que moverlo Con algo debo de llamar la atención No hay que ver que voy a hacer toples Arrancamos Estamos todos juntos ¿Qué pasó, cagrejo? No hay, no hay que moverlo Yo siempre lo he dicho, que cuando empiezan las campañas, las pre-campañas, esos empiezan con sus payasadas y empiezan a hacer circo, maroma y teatro para llamar la atención de los güiros. Yo hasta donde sé, la función de alguien que quiera ocupar un escaño, una curú legislativa, así sea local, la función de un diputado es hacer nada y cobrar y a veces, de casualidad, meter una propuesta para hacer una ley. Ahí está mi prima, esa Claudette, que sabe manejar tractocamión, que sabe manejar volquete, nena, por Dios, queremos diputados que legislen, no que bachen y que se atreven al volquete. ¡Saman! Estamos cadaos. ¿Cómo ven? Aquí las mujeres empoderadas de Yucatán. Claro, porque somos güiras, pero empoderadas. Y a mí no me detienen mis tacones de plataforma preciosos, porque tengo que aplanar todo, quien se ponga delante voy a aplanar, porque hoy voy a llegar lejos, muy lejos, para que vean que el poder de las mujeres yucatecas, y si no llego lejos, retrocedo, me voy de reversa, mami, de reversa, para que vean que las mujeres yucatecas somos chingonas, exactamente sí. Estamos bachando aquí donde no pasa nadie, porque va a pasar ahora. El volquete que voy a manejar, ese volquete, me lo prestó Sereco y Nohoch cuando fuimos a grabar volqueteando, porque las mujeres yucatecas somos de lo mejor que hay, de verdad, porque si necesitas que pase por tu casa cuando se termina la Navidad, por tu árbol navideño que ya está podrido, yo voy a ir a buscarlo, porque quiero buscar tu voto, porque, ¿sabes qué? Aquí me tienes, porque sabes de quién soy, soy tuya, claro, dos veces dos tuyas. Y mi burrito es muy pendejo, no se sabe la letra, si lo ven, si lo ven, nunca voten él por él. Tremendo motor, nos impresionó, nos impresionó, pero el que no nos deje de impresionar, él es el esclavadista tan querido cuando estaba en la plataforma de 10 metros, y ahora cuando se sube un templete de metro y medio, nadie lo voltea a ver, creo que te voltean a ver con todas las casas de la chingada. Ahora estás abajo, nadie te ve, Rommel, por Dios, deja de cantar, coño, deja de mover las nalgas, por Dios, pareces una suripanta. Soy un burrito sabanero que no me sepo la letra, soy un burrito sabanero que traiciona a mis cuatitos, si lo ven, si me ven, por favor, que me ha... No se canta, mejor bailo ese, lo mío es el baile, velo, velo, nena, no, ya lo tengo, no lo voy a soltar, velo, y me hace un paso, así, el sexy, mira, donde tiro rostro, y más que rostro, tiro pirish, mira, ve, velo, que me veas, hija, velo, ahí lo voy a hacer, velo, ese me lo enseñaron en el Comité Olímpico Mexicano, las clamadas. Ay, esto se vea que no tiene madre, por Dios, pero todos están haciendo su esfuerzo, su luchita, con cámaras empresariales, con gente importante, ay, está Reni, por Dios, puche, ahí hizo su reunión, su mesa, con gente, puche, que va a aportar y que convencerlos, pero invitaron a mi tía, por Dios, ella tiene su mercería, ella, ¿qué onda?, ella tiene su mercería, pero no había desayunado, la invitaron y no paró de comer durante toda la conferencia, del, tal vez, próximo gobernador de Yucatán, maje tía, de verdad, cuando te vea, te voy a bofetar, ¿cómo está? No tienes clase. Ay, está más bueno. Hay tremendos desayunos en el pueblo, no se come esto. Ay, ya me habló mi tía para regañarme, después no se tuvo que tomar así su mes pra sol, porque que tenía mucha grasa, sí tía, pero tu abdomen tenía mucha grasa, nada más, pero, ay, pero, Cristo, estos no han entendido qué es el cuarto poder, verá, por Dios, cuando veas a un camarógrafo, cuando veas a un reportero, cuando veas a alguien, dale el debido respeto, porque lo único que estamos haciendo como medio de comunicación es informar a este equipo de seguridad del Huachinango, puchi, ¿qué quiere que pase el contingente para que se va padrote para la foto? No, hija, si lo que se trata es que esté en contacto con el pueblo y el reportero, el camarógrafo, es el lente, el ojo a través del cual el pueblo va a ver lo que tu candidato quiere, ahí están los maridos de Huacho, están empujando a los camarógrafos, o sea, tranquilo, relájate mamá. La arena está bajando, te pote, la gente loca, de la emoción, en el ring, lo chaman los cuatro, ¡Venga, macho! ¡Vamos, la arena está bajando, también me voy a poner la foto de León, por el momento, dale, vaya. ¡Mamá, mamá! ¿Qué onda? ¿Por qué me pude así? ¡No, macho! ¿Tú te haces mi trabajo? ¿Qué te pasa? ¡Eh, no! La neta, además, si te pusiste desodorante, te apesa la pizarra, lávate la boca, te apesa los hijos, la neta, ¿Me estás pasado delante? Yo estoy haciendo mi trabajo, yo soy medio de comunicación, ¿Qué te pasa, perro? A ratos, cuando te invitamos a la entrevista, ¿Qué puta? También exagera, no, no, a tu mamá también, y también me la clavo, ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que salga o que no salga? Si ni gente viene, por Dios, somos más reporteros que gente, ¡Vate a la ver, no! Y este fue el final del primer check de la noticia de viernes, el último viernes de diciembre, y le mandamos un saludo a don Xavi Burgos, alias el chino, el chino, menchines el chino, y se chino, no la nega, qué bueno, oigan, y espero que les guste todo, si recuerda, chino, comparte, porque si no comparte, se cae tu pollo, nos vemos la próxima semana en el check de la noticia, jajuuu, chino, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!